El CENTA, a través de la Agencia de Extensión de Cojutepeque, apoyó durante cuatro meses a un total de 74 jóvenes de los municipios de San Sebastián y El Carmen en el departamento de Cuscatlán, con capacitaciones en fruticultura y en viveros. Sí, nosotros como CENTA hemos trabajado en dos proyectos, ¿verdad? Hemos venido coordinando con Plan Internacional y hemos trabajado con otros jóvenes, con Maracuyá y con Guayabo, ¿verdad? Y en esta oportunidad, pues, hemos entrado con los jóvenes a trabajar con el proceso de viveros. Nosotros cuando comenzamos aquí, en mi persona, ¿verdad? Comencé a, me plantearon, formaron el grupo, ¿verdad? Y me llamaron como CENTA, Plan me llamó para que continuara y le diera apoyo. En la cual, pues, nosotros comenzamos a llevarlos, a ir a conocer los distintos viveros, ¿verdad? Primero los llevamos a la institución de nosotros, allá hicimos un recorrido, que vimos los viveros de frutales, de ornamentales, los llevamos al vivero de aromáticos, ¿verdad? Y ese proyecto, esa forma le fuimos induciendo a los jóvenes. También pasamos a un vivero comercial para que ellos comenzaran, conocieran bien referencia a esto. Después las capacitaciones que yo les comencé a dar es para que conocieran ahí todo lo referente a la comercialización de plantas. Les comencé yo a inducir a ellos que conocieran la parte vivero y después vino ya la capacitación donde se les dio toda la parte referente a eso. En ese momento yo me fui fijando en algunos jóvenes como Censi y como Rubén, ¿verdad? Y los comencé a orientar a ellos que comenzaran a producir plantas. En ese momento yo los capacité, conseguí uno de los alrededores de los viveristas y lo traje para que les diera una capacitación sobre canasta, ¿verdad? Cómo elaborar la canasta, ¿verdad? O sea que nosotros como CENTA también les trajimos un material alambre para que ellos comenzaran a hacer su parte, ¿verdad? Ellos estaban recibiendo las capacitaciones pero también les estaba inculcando yo que ellos podrían llegar a obtener recursos haciendo la parte del proyecto de canasta. La acción se realizó mediante la Escuela de Emprendedores y Emprendedoras del proyecto Propagación de Viveros Frutícolas, esfuerzo coordinado junto a Plan Internacional y Municipalidades Locales, donde Ana Cecilia Vázquez y Rubén Alexander, ambos hermanos de la comunidad San Sebastián del municipio El Carmen, iniciaron su emprendedurismo. Bueno, esta idea de negocio comenzó con un llamado que nos hizo Plan CENTA, la alcaldía, en la cual nos estaba invitando a participar en una capacitación que consistía en el vivero frutícola, en la cual nos enseñaron todo respecto a los cuidados y reproducción de las plantas. Todo empezó como una idea de asistir nada más a un taller, taller de vivero. Nos reuníamos cuatro veces al mes, una vez por semana. Tuvimos el proceso de seis meses de capacitación, en la preparación de sustratos, aprender a injertar, conocer los frutos y sus características. Luego, pues nosotros, yo y mi hermano, comenzamos a trabajar acá en casa, a comenzar a producir en pequeño. Nuestra idea es ir poco a poco, ir creciendo. Y así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Comenzamos con plantas de esqueje. Eso fue lo primero con lo que empezamos. Lo que eran veraneras, rosas, tuyas. Y luego pasamos ya a la área de canastas, que ahora eso es nuestro fuerte, las canastas. Las capacitaciones las impartía a CENTA. CENTA y, bueno, en todo el proceso de producción, estuvo acompañándonos. Siempre estuvo con la asesoría técnica, ayudándonos. El proceso de producción lo iniciamos con un préstamo. Ya sacamos los costos de producción. Ya estamos trabajando con un negocio que es sostenible solo. Producimos, vendemos y volvemos a invertir. Y así es como vamos trabajando nosotros. Gracias por, bueno, comenzar a apostar con nosotros los jóvenes. Por tener ese detalle de comenzar a incluirnos en estos talleres. Este, igual el tiempo que dedican, creo que son bien profesionales. Porque no solo es la, 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 no solo lo hacen por el ámbito de solo llegar a hacer las cosas. No, que también sí involucran bastantes con nosotros. Les daría las gracias. Igual, creo que lo que pediría sería como que, igual, que siguieran incluyendo a más jóvenes en estos proyectos. Creo que son de una gran ayuda porque nos ayudan a tener una fuente de ingresos, a ocuparnos, a sentirnos útiles. La demanda de sus productos poco a poco ha ido incrementando. Ahora cuentan con un 150% más de productos comparado con el inicio de su proyecto. Mire, yo estoy, estoy contenta porque yo me gustan bastante las plantas. Y siempre les inculqué, este, que traía plantitas. Y yo veía que, como que no le ponían mucho interés, pero, gracias a Dios salió ese proyecto de, de que ellos aprendieran lo sobre las plantas. Y hoy me siento más satisfecha porque ellos están haciendo algo que es productivo y algo que yo amo, que son las plantas. Y a las instituciones, Senta, Plan, Alcaldía, darle las gracias por apoyar a mis hijos. Con este esfuerzo, entre el MAG, gobiernos locales y ONG, se está garantizando el relevo generacional y oportunidades de desarrollo y emprendedurismo para las juventudes, uno de los sectores que más reciben apoyo por parte del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Gracias por ver el video.